Hoy les traigo una bonita piñata para hacer, es en forma de herradura y lo que vamos a necesitar es papel de este, es como papel china, un lápiz, unas figuritas de foamy, unos stickers, cinta o tape, pegamento, tijeras, unos hilitos como estos, vamos a necesitar una de estas, una navajita, una pistola de silicón también, vamos a necesitar una hoja como esta y un cartón, bueno lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar primero la forma que queramos hacer, en este caso pues va a ser la herradura, la vamos a dibujar en nuestra hoja, así de esta manera y solamente es la mitad para que el otro lado nos salga igual, ok, bueno ya que la tenemos la vamos a recortar y nos va a quedar algo así, ahora lo que vamos a hacer es, la vamos a trazar en nuestro cartón, de esta manera, ok, ya cuando lo tenemos la vamos a cortar y vamos a tener, nos va a quedar algo así y ya cuando tenemos algo así vamos a trazarlo también en nuestro cartoncito, de esta manera, para tener dos partes iguales, vamos a tener dos, ok, bueno también lo que vamos a necesitar es una tirita de cartón como esta, la vamos a trazar aquí, es tanto así y vamos a dibujarla y la vamos a recortar, ya cuando ya la tenemos algo así la vamos a doblar, de esta manera, de esta manera, para que se pueda ajustar a nuestra figura, bueno ya que tenemos nuestra tirita vamos a tomar nuestra figurita y vamos a comenzar de esta manera, vamos a tomar nuestro silicón, vamos a colocar un poquito, de esta manera, y lo vamos a pegar en nuestra herradura, esperamos a que se seque, y ya que haya secado un poquito, vamos a tomar un poquito de nuestro tey, y vamos a sellar nuestro tey para que no se nos vaya a despegar, y así vamos a poder ir haciendo todo esto, ahora vamos a seguir por este lado, de esta manera, vamos a tomar nuestro cartoncito, con mucho cuidado, de esta manera, bueno y vamos a seguir pegando, toda nuestra orillita, de esta manera, vamos a tomar otro pedacito de tey, y lo vamos a colocar así, para que no se nos vaya despegando, y así vamos a ir poniendo un pedacito de tey, en cada orillita, dejando espacios, para que no se nos vaya a despegar, y lo que vamos a hacer es, seguir pegando alrededor de nuestra herradura, así, hasta que ya lo tengamos cerrado, bueno ya que la tenemos forrada, ahora lo que vamos a hacer con nuestro silicón, vamos a poner por dentro, para asegurarnos que no se nos vaya a despegar, de esta manera, así, por toda la orillita, de esta manera, de esta manera, así de esta manera, nos va a quedar, y ahora lo que vamos a hacer es, tomar nuestra otra parte, y asegurarnos de que pues, nos va a quedar, así, pero primero, vamos a tomar nuestro listón, y vamos a hacer dos hollitos, por aquí primero, para que sea nuestra herradera, de esta manera, vamos a tomar nuestro listón, lo vamos a introducir por los hollitos que hicimos, así de esta manera, y ahora lo que vamos a hacer, es, de esta manera, nuestro tape, lo vamos a pegar, aquí, para que ya no se nos mueva, y vamos a colocar, un poquito de nuestra fría, de esta manera, y también pueden ponerle pegamento, para asegurarlo más, para que sea más resistente, de esta manera, así, así, y lo mismo vamos a hacer en este lado, bueno, ya que lo tenemos así, asegurado, nuestro hilito, ya nos va a quedar algo tipo así, y ahora lo que vamos a hacer, es seguir con la otra parte, y lo vamos a pegar aquí, de esta manera, y así, lo vamos a colocar, sí, poquito de silicón, y lo vamos a pegar a nuestro piñatito, sí, nuestro cartoncito, y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a poner poquito tape, para asegurar nuestra parte, nuestra primera parte pegada, para que no se nos despegue, de esta manera, vamos a ir agregando silicón, aquí en la orillita, de esta manera, vamos a colocar más, bueno, y así vamos a continuar de esta manera, vamos a ir pegándolo, por toda nuestra orillita, para que nos quede bien sellado, de esta manera, y así lo vamos a ir pegando, por todo alrededor, hasta que ya nos quede, la forma que queremos, bueno, ya que terminamos nuestra segunda parte, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos, por dentro, pero esta vez por fuera, vamos a agregar silicón, de esta manera, todo alrededor de nuestra piñatita, pues ya, ya únicamente lo que vamos a necesitar, es borrarlas, y hacerle el agujero, por donde van a ir, vamos a meter nuestros dulces, y pues ya, ya tenemos la figura, y ahora, solamente la vamos a forrar, ahora con nuestra navajita, vamos a ponerle el hoyito, por donde van a ir los dulcecitos, así, en esta ocasión pues, la voy a poner aquí, de esta manera, y con el lápiz, para que no vayan a cortar mal, o algo, vamos a marcar, donde lo queremos, de esta manera, y ahora lo vamos a cortar, con mucho cuidado, así de esta manera, nos va a quedar, y por ahí podemos poner los dulces, ahora sí, pues vamos a tomar, nuestro papel, vamos a hacer varias tiras, de esta manera, vamos a doblar, así, y lo vamos a cortar, de esta manera, lo vamos a doblar, vamos a cortar estas dos de final, y ahora sí, vamos a empezar a hacer, nuestros, pedacitos, para irlo forando, ustedes pueden hacerlo, en tamaño que ustedes quieran, de esta manera, ok, también quería decirles, algo que yo hago, para que pues, no se nos vaya a despegar, nuestro tape, junto con, nuestros adornitos, podemos asegurar, nuestro tape, con poquita silicona, para que no se nos despegue, así de esta manera, porque si no pues, es muy fácil de despegar, entonces, con unas gotitas, que pongamos de silicón, ya no se nos va a despegar, tan fácil, de esta manera, y así lo vamos a hacer, en cada pedacito de tape, ok, bueno, ya que ya terminamos, de asegurar nuestro tape, ahora vamos a comenzar, poniendo nuestras tiritas, siempre vamos a empezar, de abajo hacia arriba, de esta manera, de esta manera, igual de aquí, hacia arriba, ok, vamos a empezar, desde aquí, de esta manera, le agregamos tape, no, se agrega, perdón, ok, de esta manera, así, ahora vamos a colocar, otro poquito, este papel, como es tan delgadito, pues, debemos de ponerlo, muy juntito, porque pues, se puede ver después, muy simple, y pues, esperemos que nos quede, algo bonito, ok, ya que vamos a ir haciendo, así, por toda nuestra figura, así, de esta manera, y así vamos a hacer, pegar, hasta que lleguemos, hasta aquí, hasta aquí, por los dos lados, vamos a hacer esto, que hicimos aquí, lo vamos a hacer aquí, y así vamos a seguir, bueno, ya terminé esta parte, ya que la tenemos así, ahora lo que vamos a hacer, es, empezar de aquí, hacia acá, vamos a tomar nuestro pegamento, de esta manera, así, ok, y vamos a tomar nuestras tiritas, y a donde se va a ir pegando, así, una sobre otra, no tan despegado, porque no se vea, nuestro pegamento, así, de esta manera, tomamos otro, y así, de esta manera, y así nos vamos a ir, hasta que lleguemos, hasta esta parte, hasta esta partecita de arriba, vamos a ir forrando, espacio por espacio, bueno, ya que ya llegamos hasta aquí, hasta este punto, donde hicimos el hoyito, para poner nuestros dulces, vamos a tomar nuestro, mazo, y vamos a cortar un pedacito, ahora lo que vamos a hacer, con nuestro silicón, vamos a poner un poquito, y vamos a poner nuestro, hilito, de esta manera, y ya para que no, para que no se nos vaya a perder, y ahora si vamos a comenzar a, a pegar, de nuevo, en esta área, en esta área, donde está este, este espacio, vamos a ir forrando, solamente por aquí, y por aquí, y este lo vamos a forrar, de esta manera, colocamos pegamento, y en pedacitos chiquitos, vamos a ir poniendo así, de esta manera, y así vamos a seguir, hasta que lleguemos aquí, bueno y ya que, ya terminamos nuestra parte de arriba, aquí en esta parte, vamos a agregar una tirita, para que no, no se note tanto, en nuestro tape, ok, de esta manera, así, y únicamente, cortamos así, para que se desplazen con lo de abajo, cortamos aquí, y bueno así, para que no se note tanto, nuestro tape, y aquí para que, sepan los que es por donde van los dulces, le ponemos otro pedacito fuerte, de color fuerte, y ahora por la parte de abajo, vamos a hacer, de esto, hacia aquí, de esta manera, y ahora lo que vamos a hacer es, poner pegamento, y empezar, de aquí, a todo alrededor, de esta parte, así, y así vamos a seguir, por el otro lado, de este otro lado, vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar de aquí, hacia allá, hasta terminar el medio, y esta parte, que nos falta, la vamos a decorar, igual que esta parte, la vamos a decorar, ok, bueno y aquí ya la terminamos, ahora vamos a cortar los sobrantes, que van haciendo esto, y así le vamos a ir dando forma, a nuestra tinaquita, de esta manera, esto es opcional, si ustedes lo quieren hacer, o si lo prefieren, dejar así, opcional, bueno, ahora vamos a terminarla, ahora le vamos a poner, nuestros corazoncitos, para que se vea, nuestra piñatita, para que se vea, nuestra piñatita, y ahora, y ahora, y ahora, lo que vamos a hacer, es, vamos a poner, las tiritas aquí, y nuestro color, bueno, y de esta manera, nos quedaría nuestra piñatita, espero les haya gustado, ustedes pueden elegir, los colores que ustedes quieran, si les gustó, no olviden suscribirse, y dejarme un like, gracias por vernos, gracias por vernos, gracias por vernos,